Stomp It Ey, bienvenido a la caseta Mueve tu colita Mike, Mike Mueve tu colita Mike Wow, mueve tu colita Mike Mike, Mike Wow, mueve tu colita Mike Mike, Mike Mueve tu colita Mike Wow, mueve tu colita Mike Mueve tu colita Mike Mueve tu colita y ladra Wow, wow Mueve tu colita y ladra Wow, wow, mueve tu colita y ladra Wow, wow, mueve tu colita y ladra Wow, ya maldito Sigue para arriba, sé perseverante Nunca bajen los brazos, mira siempre hacia adelante La vida no es fácil, debes esforzarte, poner de tu parte Vamos junto a Trollino, vamos todos aquí a jugar Esto es lo que quiere brindarte, alegría y felicidad Vamos junto a Trollino, vamos todos aquí a jugar Esto es lo que quiere brindarte, alegría y felicidad Vamos junto a Trollino, vamos todos aquí a jugar Esto es lo que quiere brindarte, alegría y felicidad Vamos junto a Trollino, vamos todos aquí a jugar Esto es lo que quiere brindarte, alegría y felicidad Y vas, vamos por más, recién comienza el camino va por más Felicidad, queremos dar, entreteniendo es la vida que lleva